Música El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar una estuve estendida al sol De su mirada a su amor, de su respuesta al cielo Y para su dolor, solo vi Él se fue, y usted veis que tan tenidos Que ya dejó de juntar las flores del campo Y le decía, a ver, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y le digo, no señor, ya no ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer No fue por amor En el hospital, en un barbazo, se le puede ver Sonreír, soltando su viejo reloj Pensando en que ha de venir, aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá, él espera su rubeza de sol En ese mundo, en un barbazo, en un barbazo Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y le digo, no señor, ya no ven Y le digo, no señor, ya no ven Y yo no estoy loca Estuve loca ayer No fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y le digo, no señor, ya no ven Y yo no estoy loca Estuve loca ayer No fue por amor No fue por amor